Están listos los uniformes que vestirán los estudiantes de octavo año de básica bajo el sistema de coeducación durante el próximo año lectivo en la costa. Andrés Jumblut nos dice que el costo por cada uniforme podría llegar hasta 15 dólares. A un poco más de dos meses que inicia el periodo lectivo se definen los diseños. Por ejemplo, en el colegio Guayaquil, tradicionalmente de mujeres, el uniforme que lucirán los alumnos tendrá una camiseta color blanca, cinturón negro y jean de color azul. Tenía que ser un uniforme que sea cómodo y también que sea económico y duradero. A ese plantel se incorporarán a octavo año de básica aproximadamente 100 hombres. En el Vicente Rocafuerte, las mujeres que llegarán al colegio utilizarán una blusa kaki tipo chompa, un corbatín de 40 centímetros, una falda pantalón kaki con tablón adelante y atrás y el nombre de la estudiante en el bolsillo. Los colores escogidos son los mismos que usan actualmente los varones. Las autoridades han procurado que la adquisición de la ropa, que se la podrá hacer en cualquier punto comercial a elección de los padres, no sea costosa. Los valores siempre están fluctuando entre los 10 y los 15 dólares, no más. Aún falta que las autoridades aprueben uno de los 15 diseños que en Guayaquil entrarán al sistema de la coeducación. En ciertos casos se revisaron varias veces las propuestas de los colegios. El colegio Dolores Sucre nos estaba pidiendo poner el uniforme absolutamente blanco. Eso nosotros lo negamos. Entonces eso pasó a revisión y se determinó que el pantalón sea azul. En fin, será en abril cuando luzcan los nuevos uniformes. Falta al momento, eso sí, las adecuaciones en la infraestructura para aplicar los cambios. Andrés Jumblut, Ecoavisa. ¡Gracias!